Con gritos y apalazos. Así fue recibido por los ofuscados vecinos Percy Avalos Montes de 36 años, acusado de estrangular y descuartizar a Marilyn Cisneros Solano de 25 años de edad. Según vecinos, ambos mantenían una relación oculta, pues se habían separado recientemente de sus respectivas parejas. Sin embargo, familiares de Marilyn señalan que era Percy Avalos el que la acosaba y que la habría asesinado por no aceptar estar con él. Porque de repente mi hija no le ha hecho, no le ha tomado mucha atención. Hay testigos, hay testigos que le mandaban mensaje, le perseguían y cosas así. O sea, él estaba al tanto donde estaba mi hija, con quién estaba y le mandaba mensaje al celular. Familiares de la víctima reportaron a la policía la desaparición de Marilyn el pasado domingo 18 de enero. Seis días después, hallaron el cuerpo mutilado de una mujer en una bolsa de basura y enterrado en un descampado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Central en el distrito de Los Olivos. Cuentan los parientes de la joven que ella estaba casi irreconocible por la violencia con la que fue asesinada. La han sacado el brazo, la han sacado la pierna, la han hecho un hueco en la pierna, en el pie, han hecho una cosa terrible. Hasta el diente la han sacado, porque ella todos los dientes tenía completos y no tiene dos dientes. Ya sabíamos que sus uñas de ella estaban pintadas de color celeste y yo la había pintado. Y encima había una pulsera mía que las cuatro tenemos y ella lo tenía en su mano. Ella siempre lo llevaba con ello, el trabajo. Entonces ya sabíamos que era ella, porque las características que nos daban eran coincidían. El presunto asesino fue llevado a la habitación que alquilaba para la reconstrucción de los hechos. Fue en este segundo piso de la calle Enrique Milla, donde Marilyn Cisneros fue cruelmente asesinada. Él permanece ahora en la carceleta de la Divindri de Los Olivos. Familiares de la joven exigen cadena perpetua para Avalos Montes. Ella deja a sus dos pequeños hijos en la orfandad.